Hola familia, para los diferentes medios de YouTube, de Instagram y Facebook que solemos llevar entre manos y también sale en Twitter, pues os vamos a dar aquí unas orientaciones muy válidas y muy interesantes para la gente joven que tenemos a casa, o que tenéis a casa, que yo los tengo mayores, y por cierto que tuvieron muy poco acné, pero cuando hay acné hay bastante bien de poner esta esencia de árbol del té, se coge en pequeñita una gotita y se unta un poquitín estos granitos, por dentro iría bastante bien de tomar también cápsulas de la verdad de cerveza para por dentro regenerar y por fuera a secar, pero más que nada hoy vamos a hablar de estas esencias, tanto de árbol del té como de la esencia de clavo, que por cierto la esencia de clavo va muy bien para la dentadura también, una gotita de dentadura deja de doler las muelas, pero más que nada vamos a hablar de cuando hay hongos, que muchas personas padecen en las uñas de los pies o en las manos, pues os he traído aquí estas dos esencias que son muy válidas para esta cuestión, vamos a ver, en la uña encontraréis que esta dura lógicamente porque hay la queratina que se endurece, claro cuando queremos que penetre para dentro esta esencia o esta otra, o hay más esencias que van bastante bien para esto, pues se rasca con un, primero se corta con una tijera y luego se lima con una lima bien limadito, veréis que debajo de esta uña de la queratina dura, de esta capa dura, hay una capa más delicada y más suave, que sería una especie de uña como si fuera piel, como si fuera el mismo dibujo pero en forma de piel, muy suave, claro y no podemos rascar más, limar más porque nos haríamos sangre, pero luego está allí y con que le hemos quitado la queratina de encima, sucamos directamente con una gotita de árbol de té o de esencia de clavo y veréis lo bien que os va, así que con este pequeño corto hemos dado pequeñas informaciones muy sencillas, pero sobre todo hemos parado un poquitín, nos hemos parado un poquitín más en explicar las uñas, de los pies y de las manos que muchas personas a lo largo de la vida podemos padecer, así que ya tenéis, muy buena solución.